Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com El canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas En este video te voy a mostrar como buscar o encontrar a una persona en Facebook por su número de celular Por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Facebook es una de las redes sociales más populares y grandes en el mundo Lo que facilita encontrar y reconectar con amigos, familiares y colegas Una característica útil es la opción de encontrar a alguien usando su número de teléfono Lo cual resulta efectivo si no conoces su nombre completo o si tienen apodos diferentes en línea Aquí te voy a enseñar como hacer esto de forma fácil y efectiva Por lo que te invito a que prestes mucha atención Muy bien, lo que haremos precisamente en este caso es dirigirnos a nuestra aplicación de Facebook Y vamos a hacer algo primeramente o vamos a irnos a una configuración primeramente Antes de hacerlo de buscar con los contactos Vamos a irnos a nuestra rayita en la parte de arriba Y ahora nos vamos a ir donde dice configuración y privacidad Y esta configuración la deben de tener los contactos activos para poder buscarlo con los contactos Ahora vamos a ir donde dice configuración Ahora en esta sección que dice público y visibilidad vamos a darlo Dice cómo pueden encontrarte y contactarte los demás Esto es muy importante que las personas tengan esto activo Por ejemplo en la parte de abajo como pueden observar Dice personas que tienen tu dirección de correo electrónico y noten lo que dice abajo Personas que tienen tu número de teléfono Yo no tengo en nadie O sea que a mí no me puede encontrar ninguna persona con mi contacto Pero si le doy por ejemplo en amigos ya nuestros amigos nuestros contactos que no tienen agregado Ya nos pueden encontrar con esto fácilmente Para eso vamos a darle ahora en la búsqueda de configuración en la barrita Y vamos a colocar por ejemplo aquí contactos Y ahora como pueden observar nos aparece esta opción que es muy importante Donde dice subir contactos Vamos a darle allí a tocarlo Muy bien Y ahora nos va a dirigir al centro de cuenta de metas donde dice esto Vamos a coger nuestra cuenta que viene siendo la de Facebook Es esta que se encuentra arriba Y ahora vamos a activar con el interruptor esta opción Subir contactos continuamente Lo tocamos y le vamos a dar en empezar Ahora Facebook lo que va a hacer es sincronizar todos nuestros contactos Y va a buscarle el perfil como tal Y nos va a mostrar una lista de los contactos que tenemos registrados en nuestro dispositivo Claro está si nuestros contactos tienen la opción que habilitamos nosotros al principio Si no la tienen no van a aparecer en esta lista Esperamos un poco a que cargue Y una vez que haya cargado ya podemos observar la lista completa de nuestros contactos O de su perfil como tal Ahí ya aparecen por ejemplo varios contactos como pueden observar Y estas personas las tenemos agregadas en nuestros contactos En nuestro teléfono guardadas como tal En resumen Encontrar a una persona en Facebook por su número de celular Es un método efectivo si tienes dificultades para encontrarla por nombre o apellido Introducir el número en la barra de búsqueda también suele ser eficiente Siempre que la configuración de privacidad de la persona lo permita Pero haciendo el método que te mostré anteriormente Es el más seguro y efectivo de realizar Asegúrate de respetar la privacidad y el consentimiento de las personas que intentas contactar Cuando hayas realizado la configuración que te mostré Las personas que te salgan en la lista son las que tienen permitido en sus configuraciones Que las busquen por su número de teléfono No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós